Música Bueno señores, les cuento que estamos aquí en la plena Amazonía colombiana y nos dirigimos a la comunidad de Macedonia para evidenciar un caso de éxito artesanal Música Mi nombre es Paulina Silva, soy de acá de la comunidad de Macedonia y soy la gestora, gestora del kiosco video digital Música Gracias al kiosco digital creo que la comunidad ha tenido como más popularidad porque acá llegan artesanos, llegan profesores a hacer sus trabajos, a hacer publicidad de sus artesanías Música Bueno también me enteré que en la comunidad de Macedonia hay más de 900 habitantes de etnias indígenas principalmente de los ticuna, hay también yaguas y cocama y su actividad principal es la artesanía Música Buena Música Música Pues mi nombre es Wagner Aridama, soy morador de esta comunidad Música Pues yo soy un artesano que realmente vivimos eso Música Pues trabajamos la artesanía de diferentes formas, por ejemplo acá tenemos unas bandejas que también sirven como para colocar panes Música Música O sea con la llegada del kiosco video digital, uno ya de esta edad también pues uno, poco le importa la tecnología Pero al llegar allá a mí me causó impacto Música Con la llegada del kiosco video digital acá a nuestra comunidad de Macedonia pues ha mejorado las cosas Podía intercambiar culturas con diferentes departamentos Música Antiguamente teníamos que para mandar un correo pues no se podía acá porque no había internet y tocaba pagar 22 mil pesos para ir a Leticia solamente para enviar un correo Yo estoy utilizando mayormente el correo y las cuales me pongo en contacto con algunos amigos directamente en la capital Y ellos tienen también compradores de diferentes partes, de Bogotá, de Cali, Medellín Entonces les piden, venga necesito tantas artesanías y ya les llega acá el correo Música Es bastante porque gracias al kiosco video digital hemos tenido más turistas, han llegado, tenemos más publicidad Macedonia como un centro turístico es más público ya, ahora es más conocido a nivel mundial gracias al kiosco video digital Y pues estamos muy agradecidos por ello Es una gran ayuda para más que todo para la comunidad y para nuestra familia Música